Terminamos con éxito nuestra participación en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Firmamos tres acuerdos, dos de ellos con Huge y DirecTV, a la que a manera de donación de estas empresas vamos a poder conectar muchas comunidades y llevar televisión gratuita a los que más lo necesitan. Gracias por ver el video. Gracias a esta iniciativa de Tu Negocio en Línea, hemos logrado impactar a más de 5.688 empresarios y comerciantes, MIPIMES y Economía Popular, superando obviamente la meta de 5.000 empresas que teníamos proyectadas para este año. El nivel de las tecnologías maduras que actualmente estamos ofreciendo desde el Ministerio alude a una situación de reestructuración de la forma de comunicarnos con nuestros clientes y proveedores, modificando nuestros modelos de negocio, nuestros sistemas productivos y, por supuesto, nuestra mentalidad. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.